como trata a los meseros a los ancianos y ahí ves la educación por ejemplo cuando yo voy al restaurante a veces he visto por ejemplo cuando voy con personas hay de todo un poco pero fijo los que tienen una buena educación son personas que la van a pensar no la van a pensar en tratar mal a alguien pero aquellas personas que dice el mesero venga ya viene el mesero y ni siquiera son capaces de decir hola hola no de frentes quiero esto tiene el otro apúrate o lo tratan mal también como tratan a los ancianos y fíjate cómo trata a los animales le pueden no gustar de repente no le gusta ya no le gustan los perros no le gustan los gatos pero si los patea te va a tratar así si ves a una persona ojo con esto que patea un animal te va a patear a ti